Caballeros y caballeros, claro que sí, recuerden, hoy he hecho el mall más grande de la área de Oji, con más de 100 tiendas disponibles, donde encontrará todo tipo de mercancía, bueno, bonito y barato. Recuerden, tenemos ropa bajera, botas, sombreros y cinturones, ropa casual para hombres, mujeres, niños y niñas, ropa deportiva. También contamos con zapatería, con gran variedad de calzado para toda la familia, cocherías, moro, plata, farmacias con medicina desde México, recuerden, ¿qué tal, eh? Botánicas y centro naturista. También hay congueterías, dulces y piñatas. Contamos con barberías y accesorios de carro. También pueden contar accesorios para su celular, reparación de computadoras. Contamos con dos restaurantes, con la comida mexicana, para que ustedes se alimente hoy en esta tarde, disfruten de la música de DJ Kest, que está presente, haciendo sus mejores mixes. Recuerden que está abierto de jueves a domingo, los jueves de 10 a 7 de la tarde, viernes y sábado de 10 a 8, y domingo de 10 a 6 de la tarde. ¡Lista!